1 y bueno mi gente como están bienvenidos a otro nuevo vídeo señores y bueno el día de hoy me encuentro en esta hermosa playa que estamos en pleno verano señores el príncipe tenía que bañarse en una playa privada donde me tuvo que pagar dos mil dólares para venir yo solo bañar más chiquita que no hay nadie no hay nadie no hay nadie si o no acá estoy con braulio mi brother vende braulio por acá ¿cuánto pagamos por la playa? mil dólares pues solito oye no me delate dije dos mil locos a dos mil habla bien pues no hay nadie en esta playa oye solo estamos tú y yo uy sabada aparte de ser habla bien pues todos me van a querer tu vídeo toma 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 bueno mi gente nada pues vamos a venirnos un ratito aquí a esta playa no hay nadie porque la gente la verdad que aguantame aguantame me gustan tus zapatos loco oye si muero ¿qué es eso de los zapatos? mira es que son de oro si bueno miren antes que son de no me acuerdo de 4 kilates creo que son de 18 bueno bueno la gente hay un balneario pero la gente prefiere estar en el balneario mirame mis amigos los patos los patitos los patitos ahí están como pueden ver pero bueno en esta playa no hay nada esto es acá en Port Washington ¿está bien Luis? si es Port Washington Long Island Long Island ahí está la banderita esta playa me gustó privada y así que voy a ver si me meto pero miren los patitos vienen hacia acá si si los patitos déjame dejar por acá el micrófono a ver voy a dejar el micrófono y voy a ponerse la tanga oye si miren lo que tenga aquí una gasoda a ver si una gasodita miren cómo traga gasodas como que rico loco muy bien muy bien ahora si vamos a sacarlas los patitos una playa para ti solito a las te las encontramos en los estados unidos una playa para ti solito se puede grabar la playa en la exposición o si jajajaja A ver, vamos a ver si me meto. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si me meto. Dejan acá los 100 dólares. Ah, 100 dolaritos. Deja también acá mi teléfono. Y ahí está. Ahora sí. Cuidado con esos tiburones. Los tiburones, loco. Sí, los tiburones que estaban en Texas. Vieron un video que en Texas en las redes sociales se hizo un video final de una familia que se va a bañar y los tiburones los habían mordido. Pero bueno. Está caliente el agua, loco. Está rica, loco. ¿Te vas a transformar? Va, 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 va. Oye, pero la verdad es que solamente te puedes ir hasta eso que está amarillo. No más, verdad. ¿Pero este está alto, loco? No, no está alto, loco. Pero acá está helado, loco. No, está helado, loco. Estás muy helado acá, loco. Mejor, loco. Acá me lanzo aquí. Más acá, más acá, más acá. Oye, es que está más helado. Tú vas acá, está más helado, loco. Bueno, habrá tiburones aquí. Bueno, mira, mira. Bueno, es helado, Chávez. Taba. Bueno, ya va tiburones. Playa. Oye, este... He pensado que era río. Tiene más. Bueno, señores, así que voy a disfrutar esta hermosa playa. La verdad es que solo para uno, para uno solo. No hay gente. No hay gente. Como les digo, estamos en pleno feriado prácticamente. Y bueno, para allá están los botes. Miren, los patas como vienen allá. Increíble. Miren las casas allá. Con su muelle ahí. Increíble. Pero acá está Avenir de Pesca, Brario, en cualquier momento. Si o no? Si, si. Si o no? Bueno, pues mi gente, sin más que decir. Yo voy a seguir disfrutando y andar. Yo sé nadar, loco. No, algo loco. Como perrito. Bueno, mi gente, ahora sí, estamos acá en el famoso muelle. Pero aquí está con la gente. Aquí está con... ¿De dónde estás? De Washington. De Washington. ¡Honduras! ¡Honduras! ¡Tomeca! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Irland! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Italia! ¡Oh, oh! ¡Russian! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡No, no, no, no! ¡Russian! 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 ¡Greeks! ¡Greeks! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Ireland! ¡Ireland! ¡Oh, sí! ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Yo soy de Washington. No, yo soy de Irlanda. Yo soy de Irlanda. Yo soy de India. Sí. Joder. ¡Viva! A ver... Ve savís! ¡Sí, focused! ¡Dale! ¡Dale! ¡Choc! ¡ препosado! ¡Tú, te vete, te vete! ¡Garín! ¡Darín! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Uno, dos, dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sí! 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 ¡Listo, listo! ¡Sí! 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 35 años 35 años eres un hijo no no sé si tiraron otra vez buena experiencia hay malas personas esto es verano aquí esta con otro príncipe tu eres el príncipe un príncipe saluda a ellos yo soy de Ireland en Portland bueno adiós 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 chau bien